Hay que saber esto, entre Abelito y el presidente Fernández hay una relación casi paternal. Es como... Abelito viene siendo algo así, como el guía de Leonel en términos del ejercicio del derecho. Tutor. Él era como el muchacho de Abelito. Tutor. Como el tutor, Abelito fue el tutor, sí. Sí, porque tenía su oficinita ahí, pegadita de la de él. Entonces, cuando Leonel, le estaba hablando de Leonel Fernández, recién graduado, con D15, y Abelito, le ponían a hacer sus cosas administrativas. Abelito fue más o menos que orientó a Leonel Fernández sobre el trabajo técnico del derecho. Y siempre ha habido una bonita relación ahí, siempre, siempre. Recuerdo que Abelito ayudó con algo para que Leonel se comprara el cepillito aquel. Famoso cepillito. ¿Dónde andara ese cepillito, eh? No, el que lo lavaba, el que lo lavaba, que lo nombraron en palacio, no te recuerdas. ¿Dónde está ese lavabo? No le perdona que dé un cepillito. Bueno, pero eso es pura mediocridad. Eso no le perdona. Eso es pura mediocridad. Esa es la grandeza de Leonel. Ahí radica su grandeza. Que yo creo que le critican a ese cepillo, parece que nacieron millonarios. Millonarios. Que se hizo, que se hizo en base a talento, dedicación y seriedad en su trabajo. Y formándose. Esa es su grandeza, precisamente. Y eso es lo que no entienden algunos mediocres de esta sociedad. Que tratan de apocarlo porque... Ah, no, porque tenía un cepillito. En una época en que tener un cepillito, a nivel de profesionales medios, tener un cepillito aquí, hoy, los profesores de la UAS eran en bolas que viajaban. En los mismos vehículos de la UAS. De modo que era... Y usado. Que eso, que eso antes de reducirlo, lo que hace es que lo engrandece. Pero, no le perdonan eso. Bueno, de esa época andan Abelito y el presidente Fernández juntos, muy buenos amigos. Se reciprocan respeto y admiración los dos. Hace poco yo vi a Abelito, un gran amigo de muchos años, de aquellos tiempos. Y me habló de eso. Yo le dije, pero tú vas a volver al gobierno. Y dice, mmm, yo no quiero, yo estoy... Yo soy amigo del presidente. Y siempre, cuando me necesite, voy a estar ahí, pero yo... Sin embargo, lo convencieron. Porque además, él fue muy buen consultor jurídico, en el primer gobierno de Leonel Fernández. Él fue mejor consultor jurídico que procurador general. Sí. Sí, porque él fue muy eficiente. Y muy responsable. Y además, sabe bien, conoce esas cosas, Abelito. Leonel Fernández, en estas fases, necesita un consultor jurídico así. Que lo tenía en César Pina también, pero César Pina es un hombre mucho más reservado. Está... Tiene mucho mayor formalidad en sus cosas. Mientras que el presidente Fernández le manda a Abelito cualquier cosa, y Abelito le manda... Con el mismo mensajero le manda así. Eso no procede, presidente. Y eso se llama cuidar al presidente. Cosas así, por ejemplo. Los pleitos que yo he tenido con el presidente Fernández han sido muchos, para que ustedes sepan. Cuando yo digo pleito, hablo de contradicciones que tengo con él. Con su forma, su estilo. Y en los últimos días he dicho, en la mayoría de esas confrontaciones, de esa discrepancia que tengo con el presidente, a final de cuentas me doy cuenta, a final de cuentas me demuestra, quiero decir, que él tenía razón. A final de cuentas, ocurre eso. Porque le agradezco mucho que cuando yo entro en contradicciones así con medidas suyas, él en ocasiones se ha tomado la molestia de llamarme para explicarme las cosas que le agradezco muchísimo. Y de decirme por qué cada cosa. Y yo aún en su presencia sigo manteniendo mi posición. No, presidente, yo creo que va a esto y esto y esto. Me digo, no se preocupe, don César, que los días van a pasar, los meses, usted verá, y en efecto. Lo digo con mucha sinceridad eso. Y casi siempre lo digo a él. Le digo, mira, usted recuerda, usted tiene razón con aquello y esto y lo otro. Y me refiero a casos políticos de mucha envergadura, que necesitan tomarse decisiones de repercusión inmediata, de cosas graves, de cosas serias, de política de Estado, en que yo no estaba...